Público conocedor. Chicos, bienvenidos todos, porque aquí si algo hierve es el corazón por emprender. Y eso me encanta. Y ¿saben qué me pone muy feliz también? Y me siento muy orgulloso de decirlo. Lo que van a escuchar se opone a todo lo que les han enseñado en la escuela. Porque no está funcionando. Así que con mucho respeto, pero soy muy claro en lo que digo, voy a mostrarles un poquito de una metodología que hice para que de alguna manera tú que tienes, que te arde el corazón por emprender, lo hagas. Pero antes de pensar en ser rico, tienes que pensar en ser feliz. Así que, sin más, ¿podemos comenzar? Venga. Déjame la pantalla, si quieres, para que... Ok. Ok. Dale. A ver. Ok, ahí está. Ah, bueno, es que tarda un poquito. A ver, chicos, todos sabemos esto, no es noticia nueva. Estamos en crisis, crisis financiera, baja del petróleo, despidos, renuncias, gente que se está yendo a la calle. Y básicamente esto está siendo un caldo de cultivo que seguramente es lo ideal para el emprendimiento. De hecho, México es el segundo país más emprendedor del mundo. Solamente nos gana Turquía. Entonces, todas las condiciones están dadas. La crisis genera la oportunidad. Vamos a emprender. Hay estos foros. Bienvenido. Ah, pero hay una noticia. ¿Sabes qué? Se me hace... Mejor te voy diciendo para que me cambies el slide, porque voy a batallar. Entonces, básicamente estamos hablando de que, pues, una gran opción es emprender. Y por eso el gobierno, sus escuelas, las cámaras empresariales, los están jode y jode y jode con que emprendan. Pero, ¿qué sucede? La siguiente, por favor. Hay un pero. ¿Cuál es el pero? Este. Este. Si aquí hay mil, de los mil, en tres años, solamente van a sobrevivir 500. Y en cinco años, solamente van a sobrevivir 100. De todos los que están aquí, los mil, solamente 100 van a sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la necesidad de emprender cuando te estoy invitando al abismo? Te estoy invitando al abismo porque te estoy friegue y friegue, emprende, emprende, emprende. Pero nueve de cada diez van a fracasar. Y no solamente van a fracasar, sino van a perderlo todo. Y cuando digo todo es, ¿tus ahorros? ¿Tu inversión? ¿El coche que vendiste? ¿La casa que hipotecaste? Pero lo peor que pierdes, ¿sabes qué es? La ilusión de volver a hacerlo. Pues si te dieron un guamazo, no lo vuelves a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente se ha validado por los expertos de emprendimiento y han visto qué está pasando, por qué es tan alta la tasa de fracasos. Y dicen que es por esto. Primero, emprende solo por dinero. Déjenme, me voy a detener en este. Falta de preparación. Bueno, hay carreras técnicas que no les están dando las herramientas suficientes y necesarias para temas administrativos y de gestión empresarial. Pero eso se resuelve. Plan financiero. Como seguramente van a ver allá afuera y se los recomiendo, muchos negocios fracasan por algo que se llama cash flow. Así que, por favor, su palabra favorita de ahora en adelante se llama flujo de efectivo. Pero, ¿qué pasa con este de acá? A ver. ¿Me han platicado que en las pedas? ¿Me han platicado? Que en las pedas llega alguien ya medio y te dice, güey, ya sé lo que vamos a hacer para volvernos ricos. Vamos a poner un negocio de comida. Pues, ¿quién puede dejar de tragar? ¿Quién? Y al otro día, ya después de la cruda, ¿qué pasa con esa idea? A ver. Puede ser un negocio muy exitoso, pero la pregunta correcta no es si te deja dinero. Porque te puede dejar dinero, pero la pregunta correcta es, ¿le entiendes al negocio? ¿Lo amas con loca pasión? Porque una cosa es que te guste tragar y otra muy diferente es que ponga un negocio de comida. A mí me gustan los carros y no por eso voy a poner un taller mecánico. Entonces, esto es muy serio, chavos, porque el 90% de ustedes, cuando están pensando en poner un negocio, están pensando en, ¿qué me deja dinero? Y les prometo, se los prometo, es la invitación al fracaso. Y miren, de hecho... ¿Quién es? Es la Britney, es la Britney. Bájale un poquito, gracias. La Britney hace, ¿qué? Tal vez ocho años, hasta un poquito más, tenía el mundo a sus pies. El mundo. Fama, fortuna, dinero, portadas de revistas, discos, conciertos, millones de dólares. Todo lo que jamás soñó, se cumplió. Pero, ¿se acuerdan que Britney era niña Disney? ¿Qué les pasa a las niñas Disney, me cae? Se vuelven locas todas. Bueno, Britney estaba cumpliendo desde los tres años su sueño. No tuvo infancia, no tuvo juventud y no tuvo adolescencia. ¿Cumpliendo su sueño? ¿Su sueño? ¿El sueño de quién? De sus padres. Y un día despertó y dijo, aguas, porque un día te puede pasar a ti. Un día despertó y dijo, odio con toda mi alma, mi vida. ¿Y qué hizo? Se drogó y se rapó. ¿Se acuerdan? Y yo veía esa escena y yo decía, Britney, tan hermosa y tan babosa. Pero, nos puede pasar a todos. Ella tenía el dinero, los admiradores, los discos que quería, pero no estaba haciendo, ¿qué? Sin embargo, aquí a todos nos gusta el billete y a mí me encanta. No les vengo a proponer que seamos hermanitas de la caridad. ¿Quieren billete? Esta ecuación, de hecho, aparece en mi primer libro que se llama Formando ADN Empresarial y dice así, cuando tú amas lo suficientemente algo, en función del tiempo, vas a ser muy bueno haciendo lo que haces. Y cuando eres muy bueno haciendo lo que haces, ¿sabes qué viene a continuación? Villelle, Marmaja, Pachucha, Dolarucos, Morlacos, Sorjuanas, Cacao. Eso. Pregunta, ¿se puede leer la ecuación al revés? No, de que se puede, se puede. ¿Pero funciona? Veamos. Si tú pones un negocio por dinero, nunca vas a ser bueno, porque aunque pase el tiempo, lo vas a acabar odiando. Empiecen por donde se debe y entonces, ¿yo qué vengo a proponerles? Bueno, ah, bueno, perdón, esa es la situación y sin embargo, han salido muchas cosas muy avanzadas y muy buenas para disminuir esa tasa tan brutal de fracaso de emprendedores. La primera, alce la mano quien alguna vez en su escuela tomó una clase de emprendimiento y le dejaron business plan. y si no, las cámaras empresariales te dan un taller de emprendimiento y ¿qué te hacen hacer? Business plan. Les digo algo, no sirven. No sirven. Aquí es donde me empiezan a ver feo unos maestros. y no sirven porque está aprobado, nueve de cada diez fracasan. A ver, pero ¿por qué digo que no sirven? Por esto. A mí me invitaban, porque ya no me invitan, antes me invitaban a ser jurado en los concursos de emprendimiento de las universidades. Y entonces, pues ya llego, ¿no? Y ya ven que haces tu show ahí, tu stand y ya exhibes tu producto. Y entonces llego y les digo, ¿y ustedes qué hicieron? Y me dicen, la primer mermelada de mojarra tilapia en México. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que les digo, ah, muy bien, ¿y qué están estudiando? Ingeniería de alimentos o tal vez gastronomía. Y me dicen, ingeniería civil. Los maestros que estén aquí, maestros, esto no es culpa de los chavos, es culpa de nosotros. Tenemos que no exigirles más, tenemos que hacer que den más, porque esas mentes, el problema es que arranque la ardilla. Pero ya cuando arrancó, créanme que pueden salir maravillas de allí. Pero, ¿cuál es el problema del business plan? Te lo encargan, lo haces, una carpeta de 150 hojas, te pone la calificación del maestro. ¿Qué haces con esa carpeta? Eso. y puede ser una muy buena idea. De hecho, me acuerdo en una universidad, llego y les digo, bueno, ¿ustedes qué hicieron? Y me dicen, cortamos las llantas transversalmente. Ya ven que la llanta es cóncava. Todos estos cuates la cortaron y pegaron esas piezas en las esquinas de las cuadras. Y abajo de la superficie cóncava pusieron un circuito eléctrico. Cuando pasa el coche por encima de ese tope, se activa el circuito que alimenta el semáforo. Y me explicaron eso y yo me quedé. Y les dije, lo primero que les dije fue, chavos, por favor se los pido, no abandonen ese proyecto. Les va a dejar mucha lana. ¿Pero qué creen que pasó? Entonces, ¿cuál es el problema del business plan? Que estamos queriendo que ustedes emprendan un negocio. Eh, eh, mi teoría es que no les tenemos que enseñar a hacer negocio. Tenemos que ayudarles a hacer planes de vida en donde el negocio sea parte de ese proyecto. Esa es la gran diferencia. Ya no hagan business plan. Ahora está súper de moda los start-up. Entonces, ahora quiero que hagan un start-up. Y, ¿han leído este libro? Bueno, en su biblioteca tiene que estar. Es un libro necesario. ¿Pero qué creen? Está padre la teoría, pero tampoco sirve. lean start-up. es básicamente no hagas plan de negocio. Haz prototipos de tu producto o de tu servicio. Haces un prototipo, aunque esté incompleto, lo lanzas al mercado. El mercado te va a dar retro. Regresas. Haces algo con la retro. Lo vuelves a lanzar. Te dan retro. Regresas. Así, ¿hasta que qué? hasta que el prototipo deja de ser prototipo y entonces, de alguna manera, hay una gran seguridad de que el negocio funcione. Está padre, pero ¿por qué no funciona? Regreso al ejemplo de la comida. En su ciudad, han visto un día que abren un restaurante súper picudo, bien ubicado, seguridad, estacionamiento, buen servicio, buena carta, buenos precios. Tú dices, este es un éxito seguro, pero pasas tres meses después por esa calle y ¿qué pasó con el restaurante? ¿Y por qué? ¿Por qué cerró? No, no era falta de clientes, no era organización, porque los dueños no les encantaba, les amaba, disfrutaban con loca pasión este negocio y lo acaban traspasando, malbaratándolo o increíblemente cerrándolo. cuando deja lana, o sea, este es un prototipo que está funcionando, pero si trabajas por dinero, te conviertes en un esclavo y a nadie de nosotros le gusta ser esclavo. no uses Business Plan, no uses Lean Startup, usa Business Model Canvas. ¿Quién ha hecho Business Model Canvas? Pocos. ¿Qué creen? Es una idea magnífica para documentar tu modelo de negocio. Está padrísimo, pero tampoco sirve. porque esto solo documenta en dónde demonios yo me aseguro que lo que documente va a ser un éxito en ningún lado. Así que, ¿qué tenemos? Bueno, ahí está el Business Canvas. De hecho, hay muchos talleres allá afuera de Business Canvas. Tómenlo, tómenlo. Nada más no les digan que les dije yo que no sirven. Ustedes pongan cara de ¡Asos! ¡Qué chido está esto! ¿Cuál es la teoría? Dí no a los planes de negocio. Dí sí a los proyectos de vida empresarial. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Este es el modelo. El modelo, no sé cuánto tiempo me va a alcanzar, pero a mí me encantaría llegar al cuarto. Soy ingeniero y me van a disculpar la analogía, pero es muy fácil de entender. para este modelo lo que te va a dar es una idea de lo que vas a hacer el resto de tu vida que te va a hacer feliz y rico. Para obtenerlo, necesitamos resolver una ecuación. La ecuación tiene variables y cada variable se responde con una pregunta. Entonces, los que puedan, me gustaría que fuéramos haciendo el ejercicio para que ustedes vayan anotando las respuestas a su ecuación. La primer variable, ah, bueno, de hecho, esto es un libro que también se convirtió en curso en línea, que también de alguna forma, pues bueno, está esta conferencia y si ustedes vienen de alguna universidad, ya luego me encantará platicar con ustedes para ver cómo implementamos este modelo en su facultad, en su universidad. Y sí sirve. Las primeras cuatro variables son P, T, B y O. Cuando ustedes resuelvan las primeras cuatro, les va a dar como resultado una idea de negocio. Pero esa idea de negocio está ligada a su vida. A ver, veamos la primera. La variable P de pasión. Para resolver el valor de la letra P, tienes que responder a la pregunta ¿qué te encanta hacer? No, ¿qué te gusta? ¿qué te encanta? Y no estoy hablando de negocios, no estoy hablando de empresas, estoy hablando de ti. ¿qué te encanta? ¿qué te apasiona? ¿qué disfrutas con loca pasión? A ver, ¿tienes algún hobby? ¿algún pasatiempo? ¿haces algo que cuando lo haces sientes que el tiempo no pasó? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, y desde luego, tiene que ver contigo. Estoy hablando de ti. A ver. Yo soy de los traumaditos de Star Wars. Es mi época. Y fíjense que casi nadie cree que tus más grandes pasiones se pueden convertir en tu negocio. Pero yo conozco gente que gana cantidades inmensas con Star Wars. Con colecciones, con programas de radio, con música, haciendo programas en YouTube. O sea, bueno. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, si tú tienes una pasión, conviértela, monetízala. Por ejemplo, hay chicas que me dicen, a mí me gusta el maquillaje. No sé si saben, pero a raíz de, bueno, Guillermo del Toro, ¿lo ubican? Bueno, Guillermo es como que el producto de muchos años de mucha gente súper exitosa en el cine en México. No nada más el negro Iñárritu o Alex Zubesky, sino que, ¿saben qué? México es el lugar en donde en el mundo maquillan mejor para películas de ciencia ficción. Tenemos maestros en el maquillaje de monstruos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no conviertes eso en dinero? ¿Qué tal? A mí me encanta viajar y luego con mis hijas les digo, oye, porque ven a los youtubers, ¿no? Y hay unos güeyes que son hermanos, ¿cómo se llaman? esos güeyes, los polinesios. Y yo veo que siguen mucho sus videos y les digo, ah, y me dicen, ay, hoy están en Tailandia, mañana están en París, la semana que entra están en Río. Y yo, ay, qué chido trabajo, ¿y qué hacen? Nada. Se graban y dicen idioteces. Y yo, ay, eso me sale a mí re bien. ¿Alguien de ustedes ha pensado ser youtuber de algo? ¿Saben cuánto se mete la yuya? ¿Sí? ¿Sí lo ubican? ¿Saben cuánto se mete diario? No, no quincenal, no mensual. ¿Saben quién me dice cuánto se mete yuya diario? ¿Sólo por YouTube? No, no tanto, pero, ¿cuánto? diario. Se mete 156 mil pesos. O sea, se podría comprar un coche diario todo el año. Y eso en los días que hay pocos clics. Entonces, pues a lo mejor este es su destino, chavos. Su pasión, si su pasión es el viajar, pues viajen. ¿Hay gamers aquí? ¿No hay gamers aquí? No se hagan huellas. Es que es impresionante. El otro día descubrí a mi hija menor y me dice, ay, papá, estoy bien desvelada. ¿Yo así? ¿Por qué? Es que estuve viendo cómo jugaba un tipo como siete horas. y yo, ¿qué? Y entonces se dio cuenta que la había calabaceado. Ah, no, no, no. No, ¿cómo no? A ver. Pero lo peor es que no estaba jugando. Estaba viendo cómo otro güey jugaba. O sea, neta, ustedes son impresionantes, me caen. ¿Cómo se llama eso cuando tú estás viendo que un gamer juega para saber los... ¿Eh? No, no, hay un nombrecillo que tiene el yo ver cómo juega alguien para saber los secretos. ¿Cómo? En esa cosa. Ahora, ¿qué ganan si hacen un negocio con su pasión? Vean a este maestro. Súbele, súbele un poquito. La madre, ya me cansé. A ver, ¿ustedes creen que este maestro tenga problemas para llenar su clase? ¿Y ustedes creen que cuando ese maestro deje ese gimnasio y ponga otro, ¿a quién se va a llevar? A los alumnos. Y no va a tener ningún problema. Y además, ¿saben qué? Los lunes no se va a parar con hueva. La horrible clase de conjugación de verbos irregulares en inglés. Y pues ahí está el maestro. Y dice, ¿se están divirtiendo? Nah. Y dice, tengo una idea que puede ser más divertida. Y hace esto este güey. Vamos a probarlo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tomar clases con este güey. Y el día, ¿y creen que tenga problemas para llenar su clase? Y el día que se vaya y ponga su propio instituto de inglés, ¿a quién se lleva? Y además, va a ser muy feliz porque se dedica a su pasión. Pero además, al final, la pasión tiene que ver con el desempeño. Tú, cuando haces algo que te apasiona, forzosamente, te vuelves bueno haciendo lo que haces. Entonces, por favor, chicos, van a apuntar tres cosas, tres que les apasionen la vida. Lo que sea, lo que sea que te apasione. Dormir, bueno, pues pruebas colchones. Chelear, bueno, pues ahí vemos cómo creas la primer cerveza artesanal de tu colonia, güey. Lo que sea. A ver, grítenme qué les apasiona. Sí. Ah, bueno, tú eres productor de aguacate y el mejor del mundo. Sí, sí, sí. Otra. ¿Qué es de la ropa? Bailar. Dibujar. Escuchar música. Ver películas. El ajedrez. ¿Qué hacerle a las personas? Ay, chingados, no les hagas nada. Bueno, entonces apuntan tres cosas que amen con loca pasión. Variable P. P1, P2, P3. Segunda variable, la variable T. Talento. Y de nuevo, la respuesta a la variable es la siguiente pregunta. ¿Y tú para qué eres bueno? Y no es una pregunta fácil. De hecho, encontrar tu talento puede ser la pregunta más importante en tu vida. Más que qué carrera voy a estudiar y más que el güey con el que me voy a casar. El dato de ustedes que puede ser importante es ¿y yo para qué soy bueno? pero cuando entramos a hablar del talento siempre es polémico. A ver, ¿el talento nace o se hace? Pues sí, es de esas preguntas estúpidas que dices, no, es que ni se hace ni nace. Las dos. Por supuesto, hay gente que Dios le entregó un talento al nacer, pero no se equivoquen. porque Dios no lo hace. A todos, a todos nos dio un talento. Es bíblico. De hecho, bueno, hay gente que le dio más de uno y son los Leo Messi, son los Luchano Pavarotti, son los Al Pacino. Pero no se preocupen, si están jodidos, al menos tienen uno. La pregunta es ¿cuál es su talento? Por ejemplo, ¿quién es este? Pero lo mejor fue esto. El manager de Madrid, Leo Benhaka, no hay duda, dijo al momento que deberían cambiar las reglas. Después de un gol como ese, podrías dejar el juego y enviar a los jugadores a cambiar y todos a casa. No puedes ganarlo. cuando tú conoces a Hugo, yo tengo la fortuna de ser su amigo, cuando tú conoces a Hugo, o lo amas o lo odias. Pero ¿saben qué? Ojalá hubiera más mexicanos como él. Porque Hugo, cuando se va a España, pocos saben esto. Pero cuando Hugo se va a España, iba en el avión y se muere el presidente del Atlético de Madrid, el equipo que lo había contratado. Y entonces aterriza en España con otro presidente que no lo quería. Y cuando estaba en el campo, la gente en España le gritaba, ¡Indio, indio, vete de aquí! ¡Indio, indio, vete de aquí! ¡Indio, y Hugo pudo haber regresado a la mediocridad y comodidad del fútbol mexicano. Pero hizo una promesa. No voy a regresar hasta ser un triunfador. ¿Y qué hizo? Entrenaba. Y lo metía en dos minutos y metía a gol. Y a otro partido lo metían cinco minutos y metía a gol. Quedó campeón goleador esa temporada. Y lo contrata el gran equipo de Europa. El Real Madrid. Pero para hacer ese gol que acabamos de ver, tuvo que hacer algo. El entrenamiento normal del Real Madrid en un día normal es de ocho de la mañana a tres de la tarde. Hugo siempre se quedaba después de esa hora. Y le decía a sus dos amigos, a Mitchell, el mediocampista, y a Bullo, el portero, que se quedaran con él. Y entonces, Mitchell tiraba centros, Hugo remataba chilenas y Bullo las atajaba. Todos los días. El talento puede ser que nazca, pero ¿sabes qué? El talento se entrena. Y les ahorro 20 libros de superación personal y les digo, la clave de la excelencia en cualquier aspecto de la vida, no solo en los negocios, la clave de la excelencia en la vida son tres cosas. Entrena, entrena y entrena. Y no te imaginas las chilenas que te vas a aventar. ¿cuál es tu talento? Si alguien me dice ahorita su talento, ¿yo qué le contesto? No te creo. Porque es muy difícil. De hecho, los griegos decían que el autoconocimiento es el secreto de la vida. Así que, para responder a la pregunta de cuál es mi talento, no lo van a responder ustedes. Esta, les aviso, es la primer pinche conferencia interactiva que van a ir en su vida. Por favor, todos, saquen su celular. Si no lo encuentran, lo tienen en la mano, millennials. Sí, y luego mis hijas, ¿dónde está mi celular? Babosa, lo tienes en la mano. Todos tienen una madre que se llama Whatsapp. Todos tienen en el Whatsapp un grupo de gente que los conoce bien. Puede ser amigos o familia. Bueno, les voy a dictar. Les voy a dictar. Van a mandar el mensaje que dice así. Estoy en una conferencia para que no crean que están borrachos. estoy en una conferencia y necesito que me contesten en este momento. Estoy en una conferencia y necesito que me contesten en este momento. Dos puntos. Uno, ¿yo para qué soy bueno? Van a tener que aguantar carrilla, ¿eh? Porque les van a contestar para nada, eres un inútil. Uno, ¿yo para qué soy bueno? Dos, ¿qué es lo mejor que sea ser en la vida? Dormir, idiota. Y, cuando terminen, ponen su dedito en la tecla enviar. Ahorita vamos a tirar la red 4G de Telcel, van a ver, porque van a llegar un chingo de mensajes. Guarden su celular para que no se distraigan y de alguna forma vamos a revisar luego las respuestas que se van a convertir en las respuestas de la variable T de talento. A ver, hay que interpretar los resultados. Por ejemplo, tus amigas te van a decir, ¿qué es lo mejor que sé hacer? Eres bien mandona. Ah, soy una gran líder. Te van a decir, ¿en qué es lo mejor que sé hacer en la vida? Eres bien chismoso. Ah, soy un gran comunicador. Sí, tienen que... Ahora, chicos, todos tenemos un talento, se los prometo. Miren, este güey es un tipo holandés que despacha en la calle y ¿qué es lo que hace? Tijeretea camisas, playeras. Llegan las super top models del mundo con él y él tiene una teoría muy interesante que dice mientras más piel mejor y entonces haces esto. Cada camisita de esas firmada por él por supuesto vale alrededor de 500 dólares. y pues qué bonito trabajo, ¿no? Pero en México también tenemos lo nuestro. Miren. Cuenten cuántos segundos se tarda esta persona en hacer la camisa. todos tenemos un talento. Si te gusta de repente oler tiner pues a lo mejor este es tu camino. ¿No? No sé. No sé. Pero bueno, ya para terminar chicos fíjense son siete variables. Nada más sumemos las primeras dos y van a ver el resultado. fíjense qué pasa cuando yo sumo mi pasión con mi talento. Este güey bueno, ahí está su nombre se llama André Riu ¿alguien conoce a André Riu? De hecho ha venido a México ya. André Riu es un bueno es el director de orquesta más famoso del mundo. Yo no lo conocía y unos amigos me dicen güey ¿ya viste a André Riu? No. Velo. Y al rato ¿ya lo viste? No. Velo. Bueno ¿y qué tiene ese güey? Pues ya entro a YouTube y esto es lo que encontré. Un concierto la quinta sinfonía de Beethoven pues lo de siempre pero de repente pasa esto sí, lo sé, lo sé. yo también yo también me quedé así como bueno eso creo porque no se me ocurrió a mí pero si se me hubiera ocurrido a mí sería cobraría cheques con siete ceros. No sé si alguno de ustedes tiene un problema en cobrar un cheque con siete ceros. y entonces mezclas el talento con la pasión ¿cuál es el talento de André Riu? La música ¿cuál es la pasión? No, ni siquiera la salsa la creatividad André Riu era el clásico desmadroso del salón que todos lo ven así como pobrecito no va a tener chamba. bueno este güey dijo ¿por qué los conciertos de música clásica tienen que ser aburridos? y se le ocurrió mezclar música clásica con música popular cobra cheques con siete ceros y así pueden ustedes sumar sus variables ¿qué tiene que ver el desmadre con la música clásica? ¿qué tiene que ver? nada esa es la magia así que chicos bueno pues yo les agradezco de hecho no seas malito a ver si me puedes prender la luz del auditorio chicos yo me quedo a sus órdenes les voy a pedir que me den de alta en su face estoy como Arturo Villegas MX los que me manden un mensaje por face o por correo chequen mi página www.arturovillegas.com.mx los que me manden un mensaje con una opinión de lo que les pareció la conferencia yo les regreso les reenvío todo el material porque solamente vimos dos variables faltaron cinco entonces los que me envíen un comentario yo les envío de regreso todo el material no se sientan presionados no tiene que ser buena la opinión nada más no sean culéis si me ponen tu conferencia fue una basura pues díganme por qué para que me sirva pero bueno te voy a pedir para que nos tomes una foto de este lado es mi costumbre tomarme una foto con todos pero como no cabemos aquí al frente me voy a tomar un selfie pero cuando yo les diga tres se vuelven locos hagan de cuenta que les gustó la conferencia entonces ahí va me voy a tomar el selfie ahí va a la de tres locos una dos y tres si se ve que les gustó un chingo bueno pues gracias un aplauso saben que hay que aplaudir a la secretaría de economía que está organizando estos eventos gracias a ellos estamos aquí no despedimos esta conferencia sin antes otorgarle un reconocimiento por parte de secretaría de economía y del instituto nacional del emprendedor a arturo villegas despidámoslo con un fuerte aplauso muy bien amigo amigo un placer siempre gracias